¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? A rogarme ahora corazón ¿Por qué regresas? ¿Por qué regresas? A implorar por este amor Si tú lo sabes, que lo nuestro se acabó Mira que yo mi amor, mira que yo mujer, ya tengo otro querer Mira que yo mi amor, mira que yo mujer, ya tengo otro querer Si yo tuviera otras dos vidas, yo te amaría y daría todo por hacerte feliz Si yo tuviera dos corazones, con mucho gusto yo te daría el otro a ti ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? A rogarme ahora corazón ¿Por qué regresas? ¿Por qué regresas? A implorar por este amor Si tú lo sabes, que lo nuestro se acabó Mira que yo mi amor, mira que yo mujer, ya tengo otro querer Mira que yo mi amor, mira que yo mujer, ya tengo otro querer Si yo tuviera dos corazones, yo te amaría y daría todo por hacerte feliz Si yo tuviera dos corazones, con mucho gusto yo te daría el otro a ti Mira que yo me gustar Mira que yo te amaría